hola amigos de origami guatemala les saluda como siempre su amigo otos arabia compartiendo el bello arte del origami esta tarde traigo un par de mariposas llamadas 8 que es macho y mecho que es hembra verdad estas figuras son las son uno de los primeros modelos que se presentan en el año de 1680 de la era edu como ustedes saben el origami tiene una larga historia más de 300 años de existencia así que vamos a ir paso a paso para darle cavidad a las figuras tradicionales del origami muy bien que necesitamos para esta figura bueno para esta figura necesitamos una hoja de papel de 15 centímetros si una hoja de papel de 15 centímetros necesitamos un cuchillo o una navaja y necesitamos una una tijera una tijera estos son los elementos que vamos a necesitar perdón se me cayó una tijera y un cuchillo y aparte nuestra hoja de 15 centímetros al cuadrado muy bien entonces iniciamos agarramos nuestra hoja de 15 centímetros al cuadrado y la vamos a doblar por la mitad venimos la doblamos por la mitad al doblarla por la mitad inmediatamente la cortamos la hoja cuadrada se ha convertido en dos rectángulos de 7.5 por 15 quieren aquí tengo uno y aquí tengo dos teniendo los dos los vamos a usar para la hembra y para el macho entonces agarramos el primer rectángulo y lo colocamos en esta posición inmediatamente lo doblamos por la mitad y pasamos nuestro dejo está esta mariposa o estas mariposas se trabajaban en aquel tiempo con el papel guas y un papel muy fino que ahora en nuestros tiempos es bastante caro muy bien ya que hemos doblado por la mitad lo extendemos y vamos a llevar este lado hacia el centro quiere decir que vamos a hacer si ustedes pueden darse cuenta es un doblez de avión va a se le llama doblez de avión pero vamos a llevar haciendo esta figura para acá también y me va a quedar dos triángulos en esta forma ya tengo mis dos primeros ahora le voy a dar vuelta y voy a hacer igual hacia el centro hacia el centro muy bien ahora ya que tenemos nuestro diseño en esta forma le vamos a dar la vuelta así y vamos a llevar estas esquinas a este lado y vamos a planchar nuestro papel en esta forma y ya que la hemos planchado así la extendemos y observen esta marca de esta línea la vamos a llevar a esta altura a esta altura venimos y lo llevamos acá entonces abajo empezamos a planchar el ruedo que nos queda planchamos el ruedo que nos queda ya teniéndolo así le damos vuelta al papel y planchamos y planchamos nos queda bien planchadito y nos queda así nos queda así al tenerla en esta forma vamos a doblarla así entonces empezamos a doblarla y vamos a planchar bien para que nos quede bien bien sin entraditas de aire ya que tenemos esto así lo colocamos así y hacemos este movimiento hacia arriba y jalamos así así y ya que lo jalamos así empezamos a planchar la parte de en medio miren ahí tenemos nuestro planchado y ya que lo planchamos en esta manera entonces ahora lo vamos a doblar a la altura de la marca del doblez anterior entonces venimos y lo doblamos buscando que nos quede por la mitad muy bien excelente aquí ya lo doblamos por la mitad y vamos a hacer vamos a ver si nos quedó perfecto le vamos a cambiar de lado y vamos a hacer un doblez que empiece acá y termine un poquito acá levantado lo le vamos a hacer así en pendiente entonces empezamos y empezamos a levantar aquí con la uña empezamos así despacio para después remarcarlo ya en esta forma lo remarcamos en esta forma lo tenemos así y lo planchamos todavía nos quedó un poco dureza aquí pero ya lo hicimos miren aquí lo planchamos y nos queda así y nos queda así bien ahora vengo yo y miren esta parte la dejo hacia abajo agarro mis tijeras y voy a empezar a cortar en esta forma miren de esta esquina y vamos a hacer una una curvita así pequeña quiero que lo miren mejor ustedes bien delgada no gruesa ahí está ahí está está aquí y luego agarramos nuestra esquina y cortamos acá esta va a ser la diferencia de las mariposas este corte miren esta el del macho es más para arriba y de la hembra es más así como la que estamos haciendo ahora vengo yo y hago lo siguiente miren lo reviso me tienen que quedar dos de este lado y dos de este lado entonces las dos primeras que nos quedan las vamos a hacer le vamos a hacer un doblez del cual ustedes lo tienen que calcular miren así y otro doblez que vaya así miren ustedes lo van a calcular esto esto no quiere decir que esta lleva una medida no aquí no lleva medida ustedes tienen que calcular miren la forma entonces vengo le doy la vuelta y hago lo mismo de este lado miren y luego este lado las dos de aquí las voy a separar y las voy a hacer hacia este lado ok ahora si este lado ya lo tenemos bien segurito bien seguro nos queda así bien ahora ya que lo tenemos así entonces lo hacemos de esta manera permítanme aquí lo voy a estirar voy a agarrar aquí la parte de en medio y la voy a estirar cuando la estiro miren le hago esto aquí así y voy a levantar estas antenitas hacia arriba hacia arriba miren me voy a dar su forma aquí un poquito curvo levanto esta otra la levanto y le voy a hacer también un movimiento curvo aquí tengo mi palito en rollo y en rollo solo la parte de arriba para para que no se mire muy enrolladito entonces vamos a vamos a enrollar aquí bueno aquí está entonces a esta a esta le voy a colocar le voy a colocar vamos a quitar este pedacito que sobra aquí va solo dos a esta le aplico pegamento aquí miren aquí y le hago esto lo pongo así y ya le doy su sentido así como como que fuera volando miren me queda así aquí ya lo que estoy haciendo yo son toques ya de de gusto no de gusto pero la la mariposa estaba así miren entonces esta es la mariposa esta es la 8 o la mariposa macho miren ahora falta despegarla de aquí le despego aquí la despego de aquí aquí le despego esto aquí y me queda ya mi mariposa macho 8 bien esta es mi primer mariposa bien ahora vamos con la segunda mariposa se van a dar cuenta que es igual miren que tienen que hacer doblar su papel por la mitad luego extienden vamos a dejarla ahí para que no nos estorbe doblamos doblamos nos queda así damos la vuelta le cambiamos posición y doblamos y hacemos el otro movimiento y doblamos entonces nos queda así ¿sí? ahora recuérdense el movimiento darle vuelta a papel y doblamos por la mitad doblamos por la mitad pasamos bien pasamos bien nuestro planchador y extendemos nuestro papel y lo hacemos hacia adelante y y planchamos nos queda así nos queda así ahora aquí lo doblamos hacia adelante y planchamos y nos queda así nos queda así nos queda así hacia arriba así y ahí lo tenemos hacia arriba ahora planchamos con nuestro dedo y nos queda nos queda esta línea esta línea entonces ya la planchamos bien ok ahora que nos queda doblarla por la mitad lo doblamos por la mitad y y aquí es bueno ya uno trabajar sus proporciones verdad entonces aquí van a ver ahorita le voy a hacer ya la proporción ya saben que el doblez va a ser así miren de aquí vamos abriéndolo así vamos abriendo así como una pendiente entonces hay que colocar los dedos aquí para que no se muevan me estoy moviendo un poco yo de la cámara porque quiero que ustedes miren bien bien como lo voy a doblar entonces como que ahí está miren ahora ya saben que el siguiente doblez va a ser un corte ok ese no va a ser doblez sino que va a ser un corte como lo vamos a hacer lo vamos a hacer de la siguiente manera ahí está vamos a quitar una se va y queda una ok ahora miren esto para hacer la 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 mecho o sea la hembra hacemos un corte más sesgadito aquí así así y lo mismo otra vez dos aquí y dos aquí y hacemos un doblez hacia arriba y hacemos un doblez hacia arriba ahora aquí va a ser como nosotros querramos ahí estamos revisamos y lo hicimos bien cabal miren aquí está ahora me doy la vuelta aquí y hago este así lo hago así que igual de relación bien ahora ya que lo tengo así y entonces ahora le voy a hacer esto miren lo voy a extender bien lo voy a extender bien y lo regreso y lo regreso ahora vamos a miren la parte de atrás la dejamos así así miren la parte de atrás esta es la parte de adelante lo único que tenemos que hacer es darle vuelta se lo hice así ve nos queda igual que la primera lo que vamos a hacer la hebra es darle vuelta y entonces esto lo introducimos acá lo introducimos acá ve esta es una característica que no hicimos las dos para atrás hicimos una para atrás aquí esta y esta para acá también miren con nuestros dedos le vamos haciendo así la fuerza miren ahora ya la tenemos aquí y nos queda así muy bien entonces la hacemos hacia arriba y entonces esta la hacemos hacia arriba ahora venimos y empezamos a subirla así y vamos con la otra y la subimos así bien bien miren miren esta la dejamos hacia adentro y aquí está la hembra la mariposa hembra y la colocamos aquí y el macho quiero que miren el macho el macho el macho o sea el ocho miren va hacia abajo el doblez ahí lo pueden ver y el mecho va hacia arriba miren esa es la diferencia ahí está y ahí es igual el doblez igual miren ahí tenemos ya las dos mariposas terminadas muy bien vamos a limpiar y espero les haya gustado de aquí en adelante pues vamos a hacer los diseños tradicionales del origami japonés espero les guste suscríbanse para que ustedes les avisen cuando estemos sacando un nuevo diseño espero les guste pasen feliz tarde nos vemos chau